Visiblemente agotada por la avalancha de llamadas, entrevistas y visitas que recibe desde que salió de prisión, la joven ajeta Mimi, de 17 años, está dispuesta a asumir el papel de icono de la resistencia palestina para traer señala el apoyo internacional. He empezado, dice, el camino y no retrocederé solo porque me liberaron de la prisión. Básicamente me encarcelaron porque querían parar mi lucha popular, pero seguiré adelante. Tamimi salió de una cárcel israelí el pasado domingo y ahora pasa sus días en su casa de Nabi Saleh en la Cisjordania ocupada. Fue aquí donde ocurrió el incidente que grabado en vídeo le hizo popular y días más tarde motivó su arresto. En las imágenes, durante unos disturbios en los que uno de sus primos de 14 años recibió un disparo de bala de goma en el rostro, Ajet se enfrenta a soldados israelíes a quienes empuja y abofetean el patio de su casa junto a su madre y una prima. Las tres fueron detenidas. Esta última quedó en libertad confianza y Ajet y su madre afrontaron un juicio militar. Finalmente, su abogada llegó a un acuerdo con la Fiscalía con el que la joven asumió cuatro de los 12 cargos que se le imputaban y fue condenada a ocho meses de prisión al igual que su madre. Ella fue una más de los 291 menores palestinos encarcelados en prisiones israelíes, según la organización Adamer. Sus recuerdos de la prisión de Hasharon en el centro de Israel son duros y de mucha presión sostiene. Allí aprovechó para centrarse en el examen de acceso a la universidad que recientemente aprobó y ha decidido estudiar derecho. Su mensaje final es que el mundo boicotea y demanda a Israel como un criminal de guerra.